Ay, me dicen que ya se acabó Que conmigo no vuelve más Que a nuestra historia de amor Y que le llegó el final Ay, que me vaya bien, que buena suerte Me ha deseado éxito tres veces Me agradece por lo que vivimos Y que Dios me diga mi camino Pero pasan unos cuantos días Y ya se nos ha pasado la rabia Y si no me pongo tú te busco yo Y empieza de nuevo esta historia de amor Ay, que tú y yo nos volvemos pura bulla y no No nos vamos pa' dejar mi amor Nos volvemos pura bulla y pura bulla Dicen que te vas Que conmigo ya no vuelves más Tengo una amenazadera Y al final nunca sale conmigo Y así la pasamos todo el tiempo Nos peleamos, nos reconciliamos Es que nos amamos y nos damos placer para todos Y ya que tú y yo Nos volvemos pura bulla y no No nos vamos pa' dejar mi amor Nos volvemos puro tilín, tilín Y nada de... Y nada de... Y nada de... Con para lucho almacén Siempre ahí, ahí, ahí Agárrate Toca boní, toco de mí Tócale sabroso Toca boní, toco de mí Ay, 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 ay Para Maroli Peñaranda Y compadre Eduardo Vidal Y el retoñito Suéltale, suéltale, suéltale Laila, la, 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 la Baila, la, la Ay, 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 ay Laila, la, la, la Laila, la, la Laila, la, la Ay, tú estás sola Y yo solo Ven Ay, tú estás sola Y yo solo Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mil felicitaciones Qué lindo el Instagram Lo que postea Pa' que yo vea ¿Cómo te va? Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mil felicitaciones Qué lindo el Instagram Que postea Pa' que yo vea ¿Cómo te va? Pa' que yo vea Y tú le dices a ella Que ya, que... Que tanto pelea Si al fin y al cabo terminan otra vez Haciendo el amor Tomándose un trago Santa Marta, piso 28 Uy Y le dice Tenemos un vaivén de amor No nos damos pa' dejar Lo que sentimos los dos Es tan grande y especial Tú eres la que mi corazón prefiere Y yo soy el hombre que tú quieres En el cuarto es donde nos peleamos Y allí mismo nos reconciliamos Como un beso tuyo, cura calmo Y esos celos locos se te quitan Y es que a ti te gusta lo que te doy yo Y empieza de nuevo esta historia de amor Ay, es que tú y yo Nos volvemos pura bulla y no No nos damos pa' dejar mi amor Nos volvemos pura bulla, pura bulla Dices que te vas Que conmigo Ya no vuelves más pa' qué Tengo una amenazadera Y al final nunca sales con a mi amor Y así la pasamos todo el tiempo Nos peleamos, nos reconciliamos Y me voy a tomar un trago Porque te lo dedico a ti Y es que nos amamos y no damos pa' separarnos No, 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 no Ay, es que tú, 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 tú Nos volvemos pura bulla, mi amor Ya pa' que volver Ay, 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 ay Toque Jorge Toque Jorge Que la gente de plato Ay, Dios mío, mi amor ¿Sabes por qué? Porque te quiero decir algo O tú vienes O yo voy El original, papá El original, papá Toque Marcos Toque Marcos Ay, Marrón Toque Marrón Toque Marrón Ay, oye, escucho Muchas gracias Muchas gracias Te amo 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 Te amo